La población dominicana siente como que las cosas que debieron funcionar ni siquiera nunca se pusieron en marcha. Lo primero es que las cifras no son reales. La sobrepoblación de la antigua cárcel de La Victoria ha sido un tema por las últimas dos décadas. Nos estamos hablando de que ahí se mueve un negocio multimillonario. Sin embargo, Jenny no dijo absolutamente nada cuando Miriam filmó la venda. ¿Tú crees que es más por un asunto personal contra Jan Alain Rodríguez? Votados allí, esperando que este podrido y maldito sistema se reformule. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Remberto Pichardo Juan. Una tragedia sacude a la República Dominicana, la cual se dio en la cárcel de La Victoria. Y según las cifras oficiales, son 13 las muertes, aunque hay decenas de familiares que todavía no tienen respuestas de lo que pasó con su ser querido. Bienvenidos, Remberto. Gracias, gracias por tenerme aquí de nuevo. Así es, teníamos un tiempecito que no hacíamos estos encuentros porque no coincidíamos en el tema de horario y también por el compromiso que tú tenías con nuestros hermanos de Somos Pueblo. Así es, así es. Pero vamos a entrar de lleno y en materia sobre esta situación porque la población dominicana siente como que las cosas que debieron funcionar ni siquiera nunca se pusieron en marcha. Y es lamentable que ese cortocircuito de lo que según las autoridades hasta el momento de esta entrega son de unas 13 personas, mientras que hay decenas que no aparecen y que un cúmulo de personas está pidiendo a las autoridades que se diga qué pasa con su familiar. ¿Qué lectura tú le das a esta situación, Remberto? Lo primero es que las cifras no son reales. Si en algo tenemos una constante es el mentir de las autoridades actuales y de la pasada también, porque eso es una costumbre aquí en República Dominicana que cuando hay un fallo por un incumplimiento o una irresponsabilidad o una maniobra intencional de cualquier funcionario público o de grupo de funcionarios públicos, pues el gobierno utiliza una maquinaria mediática para encubrirlo, arreglarlo, mantillarlo o lo que fuere. Mientras se está hablando de 13 fallecidos en la super sobrepoblada cárcel de la antigua Victoria y cuando digo súper, súper poblada, valga la redundancia, es por el hecho de que la sobrepoblación de la antigua cárcel de la Victoria ha sido un tema por las últimas dos décadas. Oye, ¿de cuándo estamos hablando? Estamos hablando de 20 años atrás, que ya se estaba hablando seriamente de la sobrepoblación de la antigua cárcel de la Victoria. Entonces, si tú coges eso como un parámetro, cuando surge lo que es el modelo de humanización del sistema penitenciario, en realidad era necesario. Que se pervirtiera posteriormente es otra cosa. Porque cuando se inicia el debate de la Victoria, que es una cárcel que tenemos prácticamente, o en esa época teníamos cerca en el Distrito Nacional como recinto carcelario, recuerda que nosotros tenemos un gran Santo Domingo, muy joven, tenemos esto dividido en provincia, relativamente joven para una división política demográfica. Entonces, el foco siempre ha sido la cárcel de la Victoria, porque aquí este es el centro del país, este es el Distrito Nacional. Y ya se hablaba de eso. Luego empezaron a surgir las estadísticas de los otros recintos carcelarios, que también empezaron a tener problemas de la sobrepoblación. Se empezaron a hacer nuevas cárceles, se remodelaron algunas, etcétera, etcétera, pero como quiera, seguía aumentando la población penitenciaria y es que surge lo que es un plan nacional para resolver ese problema. El llamado nuevo modelo penitenciario, que no es tan nuevo, que tiene más de 20 años. Exactamente, pero se empieza a implementar por retazo, porque las organizaciones criminales gubernamentales que manejan las cárceles y que sacan beneficio de las cárceles, siempre sabotean todo tipo de iniciativas, porque es un negocio multimillonario lo que tú tienes. Bueno, en la última redada, en la misma victoria, se encontraron 16 parábolas de Starlink, cuando yo no he visto la primera casa en República Dominicana que la tenga. Nos estamos hablando de que ahí se mueve un negocio multimillonario con tecnología de punta, ahí hay utensilios que nosotros aquí afuera no tenemos. Y es un negocio que se ha denunciado constantemente y que sin importar la autoridad que llega a la Procuraduría General de la República, que es quien tiene a su cargo lo que es todo, todo el modelo penitenciario, el departamento de prisiones, nunca se toca. Pero agrégale la denuncia de Roberto Santana, el asesor en materia penitenciaria, de lo que dijo que existía en la cárcel de la Victoria y que este gobierno ha ignorado por completo y que la misma Procuraduría nunca dio respuesta a esa vaina. Pero no solo eso, porque esa es una de múltiples denuncias de Roberto Santana. Los 100 millones eran semanales o mensuales. No, ahí se mueve más dinero de ahí. Óyeme, 16 parábolas de Starlink. Claro que cuento una parábola de Starlink. Ese es el sistema más rápido que existe. Ese sistema es global, satelital, inalámbrico. Y lo Mosca avisó recientemente de que coge las dos plataformas, o sea, coge iPhone y Android, y se pueden comunicar de cualquier parte del mundo. Eso es tecnología de punta, eso es otro nivel. Roberto Santana también denunció el asunto de la sobrepoblación, denunció el asunto de la corrupción, denunció el asunto de la sobrevaluación de la cárcel de la Nueva Victoria. De las Parras. Exacto. Y viene haciendo denuncia pública de envergadura del 2019, que es cuando se empieza la construcción de la cárcel de las Parras. ¿Por qué esto es importante? Por una sencilla razón. Se supone que la cárcel de las Parras era una de las estructuras que se crearon por la necesidad imperante de movilizar esa sobrepoblación o esa super sobrepoblación de la cárcel que ahora le llamamos la antigua Victoria. La necesidad era real. Al igual que se dio a nivel nacional la construcción de secciones, a veces edificación en plano por entero, para resolver el problema de la sobrepoblación penitenciaria a nivel nacional. Surge la discusión sobre la Parras, la primera denuncia en el año 2019. Se habla de sobrevaluación. ¿Pero qué sucede con la sobrevaluación? Sobrevaluación es ponerle un precio por encima al costo de un objeto. Eso es todo. Pero no significa que no se va a entregar el objeto. Yo puedo sobrevaluarte, yo te voy a vender mi teléfono. Mi teléfono cuesta 100 dólares y si yo lo sobrevalúo, te lo vendo en 300 dólares, pero yo te estoy entregando el teléfono. O sea, tú vas a recibir un teléfono funcional. Eso es sobrevaluación. Se arma el escándalo de la sobrevaluación, pero la cárcel se encuentra en plena construcción. Cuando llegan Miriam Germán Brito y Jenny Berenice Reynoso a la Procuraduría General de la República en agosto del 2020, 16 de agosto del 2020, reciben lo que es la Procuraduría y todos los bienes que tiene a su cargo y que se encuentran en construcción. Significa que ellas reciben la construcción o la cárcel en construcción de las Pajras. Hoy es la fecha, 16 de agosto del 2020. Frequecito ahí el gobierno. ¿Cuándo firma Miriam Germán las adendas a las compañías constructoras de la cárcel de la Pajra o la Nueva Victoria? En diciembre del 2020. Significa que tenemos agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Cinco meses después. Si había algún tipo de discusión, inconformidad, vicio, irregularidad o lo que fuere en la cárcel, no debieron dar las adendas. Exactamente, porque no fue que a mí me cogieron de improviso. Ya yo tengo cinco meses en posesión de la construcción. Se supone que ya en ese interín tú tienes que estar bien informado y sobre todo de quién se trata. Porque tú me dices que es un estero o que no. Pero se supone que tú tienes un departamento investigativo que se encarga de verificar ese tipo de cosas. Pero vamos más lejos. Las adendas se firman en diciembre. Creo que fue el día 3, 5 de diciembre. A principios de diciembre del año 2020. Y en la adenda, las constructoras dan como fecha de entrega marzo del 2021. Estamos hablando de algunos tres meses y piquito. Ya para entregar la cárcel funcional. Para ver la baiso de cara que le hacía falta y de si vamos arriba. La terminación, darle la terminación y punto y se acabó. Eso coincide con un reportaje que hizo Nuria Piera en octubre del 2020, si mal no recuerdo, donde ella primero da un vistazo, un trabajo previo que había hecho de la sobrepoblación o el cementerio de hombre vivo, como ella le llamó, a la cárcel de la vieja Victoria. Y luego se trasladan a su reportaje en la estructura de la Parra. Y ella anda con la nueva directora del plan de humanización de las cárceles de República Dominicana. Creo que ha pedido Longoria. Patricia Logombra. Logombra. Patricia, exactamente. Y en ese video, en ese programa, Patricia le dice a Nuria que la cárcel, para entregarla, le faltaban de seis a ocho meses de trabajo. Y en el video se ve a las personas trabajando atrás. Porque ellas se pasearon por la cárcel y había personas en realidad trabajando en la cárcel. Eso coincide con la fecha de entrega de las adendas que firma Miriam Germán Brito. La cárcel llega marzo del 2021 y no entregaron la cárcel. Eso se quedó así. Tres meses después que empieza la persecución contra Jan Alain Rodríguez. Pero fíjate, lo que fue la entrega de la cárcel negociada entre las compañías constructoras Miriam Germán Brito, en la última adenda que se da, posterior a cinco meses de posesión de Miriam Germán Brito y Jenny Berenice Reynoso de la cárcel a Nueva Victoria, no tuvo absolutamente nada que ver con la persecución judicial de Jan Alain. Nada. No en absoluto, porque no incluyeron las constructoras. Nada, exactamente. No tuvo nada que ver con eso. A los responsables los excluyeron. Entonces... O sea, ¿qué es lo que hemos analizado? Porque atención, y perdón que te interrumpa. Nosotros venimos con este tema desde hace tres años. Ustedes busquen el video aquí para que no crean que es algo, que nos estamos enganchando en una tendencia. Desde hace tres años venimos planteando esta realidad. Sí. Continúa. Entonces ahora, vamos para atrás de nuevo. ¿Quiénes llegan a la vez a la Procuraduría? Miriam Germán Brito y Jenny Berenice Reynoso. Eso significa que cuando la Procuraduría toma posesión de los bienes de la Procuraduría, valga la redundancia, que estaban recibiendo Miriam y Jenny el 16 de agosto del 2020, tuvieron cinco meses para darse cuenta de lo que posteriormente alegarían públicamente. Estaba construida sobre un pantano. Que cuando tuve las declaraciones de Jenny Berenice Reynoso saliendo del tribunal, cuando solicitó la medida de cohesión, cuando presentan la acusación de Operación Medusa, ella da un discurso, uno de sus flamantes discursos, diciendo que el Ministerio Público tiene pruebas y ha quedado probado de que el plan de humanización fue una etafa contra el Estado Dominicano de más de 10 mil millones de pesos y que había que destruir la mitad de la cárcel y le preguntan ¿y la nueva Victoria? ¿y la cárcel de la nueva Victoria? Y ella dice, también. Pero ella tuvo cinco meses antes de que se firmara la adenda para entrar en conocimiento de que la mitad de esa cárcel había que destruirla. Sin embargo, Jenny no dijo absolutamente nada cuando Miriam firmó la adenda en diciembre. Tampoco dijo nada cuando llegó la fecha de entrega en marzo del 2021. O sea, Jenny Berenice Reynoso estaba en una posición de impedir o denunciar como ella lo hace a cada rato que esas adendas no se podían firmar porque esa cárcel la construcción la mitad había que demolerla y eso era una etafa. Sin embargo, ella no dijo nada y estaban trabajando en la cárcel. O sea, no fue una cosa que se escondió públicamente. A Nuria Pira se le mostraron los trabajos que se estaban haciendo en la cárcel. Entonces, ahí es donde viene el misterio posterior a la instrumentación del expediente Medusa o de la acusación Medusa que se presenta no en el 2020 como operación antipulpo. Operación antipulpo le entraron de una vez. Fíjate, operación antipulpo son hechos que se dan fuera de lo que es la estructura física de la Procuraduría General de la República. Es una investigación que tú tienes que ir a hacer afuera porque se cometieron hechos fuera. Tienes que buscar papeles en los isoes. Tienes que agarrar y buscar compra y contrataciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, a ti te entregan en tu casa, en tu casa, una obra hecha sobre un pantano y tú no te vas a dar cuenta. Tú no te vas a dar cuenta. Tú no vas a decir oh, y este disparate. Sin embargo, sale a relucir la declaración del disparate en a mediados del 2021 después de que se vencen las últimas adendas con fecha de entrega y ahí se queda perdida en el tiempo la cárcel de la nueva victoria. Que es donde después se van y se hacen otros reportajes donde se evidencia que ante el abandono se está deteriorando. Exactamente, pero ¿por qué se agrava esta situación? Nada tiene que ver la entrega de la cárcel a nivel físico con la acusación penal por una sencilla razón. Si tú hablas de un esquema de sobornos, eso es dinero, eso no tiene que ver con el edificio. Que era o es la parte de la acusación medusa que inculpa a las constructoras de haberle pagado en un y vamos a decir supuesto que es más de soborno porque no ha sido condenado a ninguno y la mayoría están afuera del expediente ya. Un alegado, un supuesto. Sí, pero eso lo vamos a decir porque ellos sacaron a la gente. Sí. Entonces, si el Ministerio Público sacó a la gente que dice que entregaron el soborno, menos podemos nosotros podernos decir que se dio el soborno ahora. No, no. ¿Es ni algo que te quieras decir? Es más fácil caer preso nosotros. Claro. Si tomamos eso. Porque los mismos constructores van a decir que a ellos no fueron enjuiciados y de verdad no están diciendo mentiras. Entonces, el esquema de soborno no tiene que ver con la construcción, tiene que ver con dinero que se le dio para que te asignaran la construcción. Que sea así de sencillo. Sobrevaluación tampoco detiene la construcción. Ok, sobrevaluar, como yo te dije, poner un precio de más a un bien, pero el bien está ahí. El bien no tiene nada que tú uses o no uses el bien, no tiene nada que ver con tu expediente. Todo el tiempo del mundo para hacer la auditoría. Claro, pero eso es lo bueno. Espérate. ¿Tú sabes cuándo fue que la Cámara de Cuentas autorizó la auditoría del modelo, el plan de humanización? A finales del año 2021. A finales del año 2021. La auditoría que se presentó como base para las órdenes de arresto y todo eso fue una hecha por la Procuraduría. O sea que la misma persona que recibieron la cárcel el 19 de agosto del 2020 y que contrataron para su terminación y pusieron como fecha de entrega el 2021 fueron los que después salieron con una auditoría hablando de la sobrevaluación de esa cárcel y la deficiencia de la cárcel y la deficiencia en cuanto a la localidad de la construcción de la cárcel. Hubo un año después. Pero vamos más lejos. Miriam no persiguió a ninguna de esas gente ni siquiera por violación de contrato. Porque si tú entiendes que la cárcel se puede terminar y tú firmas una fecha de entrega y no te entregan hay una violación contractual en perjuicio del Estado Dominicano porque tú diste un dinero y se había pagado un dinero. Y mira no te estoy hablando de persecuciones penales te estoy hablando de que tú tienes un contrato con una fecha de entrega que no se cumplió. Eso es tan simple como tú coges tu contrato y notificares de parte del Estado Dominicano que tú lo pones en mora a la compañía constructora de entregarte los pabellones que se comprometieron a entregarte en marzo del 2021 y que llegó la fecha y no pasó. Y si ellos y tú le das un plazo para entregar y si ellos no te entregan tú lo demandas civilmente en beneficio del Estado Dominicano lo pones en mora a la entrega le fijan a 30 le cobro una indemnización para que te entreguen y tú no tienes que interrogar tú no tienes que hacer nada ningún tipo de diligencia le deja su presunción de inocencia porque no es es que no es penal y eso es violación de contrato y el contrato te escrito con la firma de ellos no hay para donde coger ni siquiera se hizo eso ni siquiera se le puso en mora de culminar las cárceles en la fecha que ellos por contrato se habían comprometido porque esto no fue de boca ni siquiera eso se hizo ni se ha hecho hasta la fecha ni se va a hacer tampoco no luego se le pasan a Carlos Bonilla ministro de vivienda todas las cárceles la misma cárceles porque esto es lo gracioso la misma cárceles que el ministerio público dice que hay que destruir se le pasan al ministerio de la vivienda para que lleve a cabo la terminación de la cárcel y quien firma el acuerdo con Carlos Bonilla pasándole la cárcel a él es Miriam Germán Britas o sea esto es insólito se firman unas adendas y después esos que se beneficiaron de esos millones de más de 200 millones de pesos no terminan la bendita cárcel y después se le dice a Bonilla que es del estado termínala tú pero no solo eso que la misma persona que le está diciendo a Bonilla termínala es la que sustenta o apoya el sustento de una acusación que tiene un expediente completo en base a que eso fue una etapa porque la mitad de la cárcel hay que destruirla entonces la misma persona que dice que la cárcel no sirve se la está pasando a Bonilla para que la termine así de sencillo tú 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 estás viendo lo surrealista que es esto o sea primero firmo y autorizo el trabajo y pago para que me la entreguen en marzo no me la entreguen en marzo después salgo diciendo que eso hay que desbaratar la mitad un año después y después de que digo que hay que desbaratar la mitad entonces se la paso al ministerio de la vivienda para que la concluya yo lo que yo lo que estoy en entender y ojalá esté equivocado en mi mundo de fantasía es que el negocio de la victoria es demasiado bueno y no se puede soltar o sea eso es lo que yo estoy en entender mira eso es lo que yo quiero creer o sea que es demasiado o sea deja tanto dinero pero espérate y se beneficia tanta gente que no le pueden tumbar esa porque entonces no están allí pero espérate vamos más lejos porque esto sigue el ministerio de la vivienda hace una licitación pública para la oye la palabra adecuación de la nueva victoria ¿cuántos millones se sumaron ahí? cuatrocientos cuatrocientos más wow entonces espérate ¿qué significa eso? si yo voy a adecuar yo doy por buena y válida la construcción claro porque tú lo que estás dando es como quien dice una terminación exacto una adecuación eso no toque final yo no estoy hablando de la demolición y construcción de los nuevos pabellones de alcance de la nueva victoria que es lo que se supone viene después de que haya la demolición que el ministerio público mismo dice que Jenny Berendiz sale en video diciendo que hay que hacer que hay que tumbar la mitad de la estructura que lo bonilla no está llamando a la licitación para fabricar las estructuras que van a reemplazar esas que se van a demoler él está hablando para la adecuación de las ya existentes el viernes se la está dando por buena y válida y vamos a rodar más lejos hasta el día de hoy ¿qué dijo Luis Abinader en la semanal? la cárcel de la paz la nueva victoria está lejos de terminarse se está hablando de que hacen falta mil seiscientos millones más para terminarla o sea no se está hablando en ningún momento de demoler ninguna parte de esa cárcel estamos hablando de terminarla pero esa suma se está dando posterior al levantamiento que hace el mismo ministerio de la vivienda el cual cuantificó en cuatrocientos millones de pesos sin embargo después de ello hacer levantamiento de verificar la estructura y el ingeniero y llamar a licitación por lo que se considera que se necesita para ya ponerla a funcionar ahora se está hablando de que hacen falta un total de mil seiscientos millones quizás se lo den a los mismos constructores también a los que no han hecho lo que no han hecho lo que tienen que hacer Remix está construyendo Remix se está construyendo para el Estado Remix se reparó de rotilla y está construyendo Rafael Amazote está construyendo se lo dan a esos mismos seguro sigan los que no hicieron nada los que no lo terminaron y le dimos las adendas ahora le vamos a dar más sí entonces fíjate en eso pero es bueno el negocio no solo es bueno que están matando gente porque ya van yo mira los derechos humanos de aquí son los que mejor data tienen porque bregan los casos bregan el hacinamiento de las cárceles conjuntamente con las organizaciones religiosas que son los que van a prestar ayuda etcétera a propagar la palabra de Dios en los recintos carcelarios ellos sí tienen idea de los números y se dijo hace dos días que sobrepasaban los 100 fallecidos y yo se los creo porque que en la victoria había una súper sobrepoblación no era un asunto de sobrepoblación común o sea ahí había donde cabían 10 habían cientos en el espacio físico y todavía todavía se está hablando de bueno la población o la sobrepoblación de la cárcel de la victoria la vamos a repartir a nivel nacional pero que pasa el plan de humanización preveía la construcción de cárceles remodelación anexo adiciones precisamente porque a nivel nacional había un problema de sobrepoblación y hacinamiento entonces para donde que lo van a meter eso significa que tú vas a sobrecargar una parte para la vega a otra parte para otro lugar eso significa que tú estás súper sobrepoblando las otras cárceles porque la de Anamú ya está en la misma situación la de Higüey donde no cabe un alma más exactamente sin embargo sin embargo todavía se está hablando de 1.600 millones para adecuar terminar y entregar la cárcel a la nueva victoria tiene por donde que ver el asunto ya tenemos uno muerto abajo y no se habla de eso también hay otra cosa y es bueno que esto pueda ser investigado se ha dicho que hay muchas personas que estaban presas allí muchos hombres que están dispuestos a pagar 1 o 2 millones de pesos para que se dé un acta de defunción y ellos empezaron una nueva vida adoptando quizás otra identidad pero ya quedando como que murieron allí pero ahí se extingue la pero mira déjame decirte un negocio entre fiscales y policías no un negocio más porque la cárcel es un negocio ya aquí más tú te moriste pero tú puedes oye bien tú puedes contar con eso tú puedes contar con eso ahí no hay control ahí por más que se haga el personal nunca procesado penalmente pero mira ahí hay gente te voy a decir cuatro renglones que hay en la cárcel en República Dominicana están aquellas personas los presos preventivos que ya cumplieron que no hay cuarto para diligenciar su salida ¿qué significa eso? te voy a poner un ejemplo claro la última vez que yo fui un jugador de intrusión en el distrito nacional que es el sitio donde está la élite de todo en el palacio de justicia de Ciudad Nueva el juez de intrusión me pidió a mí de favor que notificara la contraparte porque ellos no tenían recursos para que la notificación llegara y eso es un caso de una persona pudiente que puede pagar su notificación imagínate un infeliz que no tenga un kiki encima que no pueda primero pagar una persona para que vaya a hacerle la diligencia y segundo pagar la diligencia que va a hacer algo así y se quedó preso porque si no tiene quien vaya y grite por él ellos no van a mover un dedo tampoco ni tienen los recursos para hacerlo entre tú y yo ellos no tienen mensajería ellos no tienen nada sé la verdad ahí tuve la misma computadora que yo estoy viendo desde que Radamés Jiménez era procurador que son esas esas chiquiticas eso es lo que tú ves ahí en los juzgados de intrusión sin embargo Luis Henry Molina en una publicación de hace un mes anunció que ya la ciudad judicial Santo Domingo Oeste estaba en fase de terminación y que era la estructura estatal más grande de la historia de la República Dominicana y que tenía más de 50 mil metros de construcción y lo chocante de esto es que esa estructura se empezó a construir en el año 2021 ya en dos años esa monstruosidad en fase de terminación o sea que él pudo pero pero vamos más lejos tú sabes quiénes van para ese edificio Ministerio Público también tú sabes quiénes van para ese edificio los recintos carcelarios que están bajo el control del Ministerio Público en los Palacios de Justicia o en el Palacio de Justicia de la provincia sin embargo yo he estado en la provincia de Santo Domingo Oeste y ahí no hay recursos para notificar tampoco tú sabes lo que está haciendo el Ministerio Público que en lugar de pagar un algo así pasé una notificación a la víctima del crimen le dan la citación y le dicen hásela llegar como tú puedas ve a ver si el de la Junta de Vecinos te ayuda porque no hay dinero para mover el sistema pero si hay dinero pasé una construcción totalmente innecesaria e inútil pero no hay dinero para hacer un recinto carcelario para bajar la sobrepoblación de la cárcel Antigua Victoria porque fíjate en esto si el problema y estamos chanciándolo si el problema lo descubrieron Miriam y Jenny de que eso había que demolerlo según las declaraciones públicas de Jenny Berenice y lo que dicen en el tribunal en el 2021 y estamos hablando de que en el 2021 se inicia la ciudad judicial de Santo Domingo Oeste que es una monstruosidad de más de 50 mil metros de construcción no había presupuesto entonces para hacer una edificación no tan monstruosa para ir trasladando parte de esos presos y otra pregunta si hay que destruir la mitad de la cárcel significa que la otra mitad puede funcionar ¿verdad que sí? porque ella lo dijo la mitad de las cárceles podría ser utilizada la mitad exacto pues tú tienes que destruir la mitad pero no la otra mitad ese hacinamiento de ahí claro si son cuatro pabellones con ocho edificaciones pues entonces significa que te quedan cuatro ¿me doy a entender? sí te quedan cuatro así de sencillo entonces sí hay donde ponerlo pues ya no dijo hay que demolerla entera no es la mitad y la cárcel de Victoria sí también entonces tenemos un lugar donde trasladarlo sin embargo no pasa los constructores no fueron procesados penalmente pero tampoco fueron demandados civilmente y yo no estoy hablando de lo que hicieron cuando Jan Alain Rodríguez sino de ahora yo estoy hablando de la nueva contratación porque es un nuevo contrato para terminar la cárcel la nueva Victoria que se firmó cinco meses después de Miriam y Jenny haber recibido la cárcel y ella y su personal haberla revisado porque esto no fue como operación antipulpo esto no fue con oh y esto que pasó aquí vamos a darle porque operación antipulpo nuevo repiro ya llegaron y al rato estaba todo el mundo preso y esto pasó en la procuraduría en una propiedad de la procuraduría general de la república sin embargo cinco meses después lo que le dicen a los constructores oye que es lo que tú necesitas para acabarla no fue lo vamos a trancar todo porque ahí no se habló de eso nunca no es que eso no va a pasar pero fíjate que es lo que te hace falta para acabarla que te quiere decir eso a ti porque ahí es donde viene el problema si tú le pones fecha de entrega y si tú ordenas trabajo y no fue en el aire porque sale la gente moviendo material en el video de Nuria se estaba trabajando como es que al no entregarte tú sales con el cacareo de que la cárcel no sirve tú crees que más por un asunto personal contra Yanalén Rodríguez hubiera una quiquilla personal de no darle la razón en parte a él de que lo que él estaba haciendo de alguna otra manera con o sin soborno porque está mal pero era una solución pero es que tú no necesitas la cárcel para tú procesar Yanaline es lo que te digo sobrevaluación te empapeles sobrevaluación es un exceso de pago de precios pero eso no significa que tú no puedas seguir trabajando en la cárcel porque eso te empapeles tú dices bueno un bloco estaba a 100 pesos y aquí salía a mil ese no es el precio eso es sobrevaluación sobrevaluación se demuestra con papeles y el levantamiento que se hace en la estructura por los metros de la estructura pero tú lo atribuyes a un tema personal no es que los constructores no tenían tema personal con Miriam y lo que fueron chanceados fueron los constructores es que esto está al revés yo le quiero caer arriba a Yanaline porque Yanaline es un violador de la ley vamos a caerle arriba le vamos arriba a Yanaline no le fueron arriba al hermano de Danilo Medina por Dios le van arriba y punto ellos llegaron al sitio donde estaban la prueba de lo que ellos alegan hizo él entonces ¿por qué no arrancaron inmediatamente? ¿por qué no se dio antipulpo y medusa a la vez? y funda y leña y vamos a darle a esto y duro ¿verdad? pero eso significa que la cárcel no se iba a tocar porque la cárcel no sirve ¿entiendes? porque ese es el punto si tú dices que la cárcel no sirve ¿para qué tú contratar de la terminación de ella? y no fue de repente ella no puede decir que la sorprendieron porque la contratación para acabar se dio cinco meses después casi de ella haber recibido la cárcel y no solo eso la contratación se hace cinco meses después de ella haber recibido la cárcel para tres meses más o sea estamos hablando de casi ocho meses en lo cual ella en cualquier momento pudo decirle a los conductores pero tú me estás engañando esa cárcel no sirve todo el chance del mundo y la procuradora ella no tiene que pedirle permiso a nadie sin embargo ahora se molesta se molesta que voy a aprovechar yo sé que tú lo has entrevistado por las preguntas que le hacen los periodistas en lo concerniente a lo que pasó entonces usted Miriam con todo respeto a su investidura a todos sus aportes al sistema judicial de la República Dominicana por los años que le sirvió como jueza a esta nación pero usted es una servidora pública usted no puede maltratar a los periodistas peor que si fueran cerdos y no es la primera vez que lo hace cuando usted no tenga ganas de hablar no se acerque ni permita que nadie absolutamente nadie pues entonces vaya donde usted y cómprese un equipo como el que tenía allá en Alain una escolta especial de 15 hombres para que los periodistas ni de lejos puedan dirigirle a usted la palabra pero mientras usted esté ocupando ese puesto que no es honorífico hasta donde yo sé es honorífico no honorífico usted debe responder ante cosas como esta porque lo que aconteció allí es una cárcel que está bajo la responsabilidad de su administración de ella entonces usted que tiene que dar la cara no sentirse mal no tratar a esos periodistas yo siento pena por esos periodistas que salen de su casa hacer un trabajo reporteril para encontrarse con el mal genio de ella que no es la primera vez que pasa el que no quiere rendir cuentas de lo público se va a la parte privada o se retira en su casa tranquilo y atiende su familia se va a una casa a veraniega y allá se echa aire come bien se levanta a la hora que le da su gana y no le tiene que dar cuenta a nadie ahora mientras usted esté ahí usted tiene que responder porque para eso fue que usted la pusieron allí pero Miriam no sabe estar sin poder Miriam no sabe estar sin poder Miriam no puede estar sin poder una señora que el pueblo la ha respetado que la ha cargado que ella en Alain la victimizó en aquella vez que la estaba espiando y demás pero la misma prensa dominicana le ha tenido mucha consideración es para que ella esté tratando Miriam es procuradora Miriam es procuradora por la prensa Miriam es procuradora por la prensa pero a su club de amigos perdón a su club de amigos que todo el mundo sabe cuáles son sus cachanchanes le respondería si no a su club de amiguito a su anillito no pero voy donde se dio el hecho que llevó a Miriam a la procuraduría fue durante su deposición ante el Consejo Nacional de la Magistratura no fue ahí en el 2019 y por qué ella estaba ahí porque Miriam se estaba repostulando como juez de Suprema Corte de Justicia o sea Miriam no pensaba en bueno ya yo le serví al país yo me voy a retirar yo voy a gozar de la compañía de mi hijo de mi hija de mi nieto ya yo cumplí no ella estaba sentada ahí para quedarse en la Suprema Corte de Justicia ahí es que se da el choque entre Jan Alain y ella porque ese grupo no la quería en la Suprema Corte de Justicia más pero ella estaba ahí repostulándose lo que significa que si no se hubiera dado ese choque Miriam hubiera sido ahora juez de la Suprema Corte de Justicia hubiera estado lo más seguro presidiendo la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia tú ves la palabra retiro en algún momento en ese plan no Miriam agarra se encuentra con la pared que ese equipo no la quiere como a la inversa del equipo de Lionel porque nadie habla de la y con un error de Jan Alain infantil exacto y con unas cartas anónimas que la llevaron ya ahí a un sitial especial de ahí de ahí la coge la prensa dominicana encabezada por Uchi Lora y Juan T.H. y empiezan Miriam procuradora Miriam procuradora Miriam procuradora y se la metieron a este país por ojo, boca y nariz para que fuera procuradora pero Miriam cuando la propusieron como procuradora en ningún momento dijo ay no mis hijos ya yo me voy a quedar en mi casa a mí me interesa pasar tiempo con mi familia ya yo le he dado mucho a este país yo les agradezco el gesto y la consideración que me tienen pero ya es hora de yo dedicarle el tiempo que me queda a mi familia ella no dijo eso ¿qué fue lo que vio Miriam? bueno no me salió lo de quedarme en la Suprema Corte de Justicia como jueza con poder ahora yo voy a ser la procuradora eso fue lo que dijo Miriam eso que tú estás viendo de esa malcriadeza de Miriam eso es Miriam con poder cuando tú la corralas o la encuentras en algo en alguna omisión de ella o en alguna maniobra que está haciendo Miriam tú no te acuerdas cómo se ponía Miriam en el primer expediente de Félix Bautista que la gente no se acuerda que fuimos nosotros lo que posteriormente pasamos a ser ciudadanos contra la corrupción presentamos por soborno transnacional en el 2012 ese fue el primer expediente contra Félix Bautista Miriam fue juez de intrusión especial de ese expediente eso se firmó en los tribunales y cada vez que yo que era quien llevaba la acusación en ese expediente acorralaba Miriam con la ley o con la constitución ella se ponía así mismo como se ponía con la prensa malcriada se pone grosera eso es Miriam protegiendo a Félix Bautista ahí no hubo bautico disidente ¿verdad que no? te estoy hablando del expediente del 2012 ahí hubo una contante así hasta la Suprema Corte de Justicia donde hasta el día de hoy se encuentra encabezado ese expediente no se atreven a notificarme a mí la sentencia para que yo no me vaya para afuera con ella eso es Miriam manito eso es Miriam Germán Brito en persona búscate las grabaciones de ese juicio para que tú veas como ella se pone cuando se le acorrala búscatela cada vez que se le pregunta por algo que la acorrala a ella se pone así pero volvemos por sus hechos lo conoceréis ¿quién es que ha desmeritado y ha vuelto nada la acusación medusa? la Procuraduría General de la República son ellos los que han desbaratado ese expediente y esos casos se han caído claro pero ese ese que fue la novela que se vendió quienes lo desbarataron no es la defensa del imputado fue la misma Procuraduría claro porque desde que dejaron fuera la constructora ¿qué tú vas a hacer? pero óyeme yo me topé con Miguel Valerio yo saliendo del palacio de la Suprema Corte de Justicia y él me dijo a mí yo quiero que tú me des tu opinión técnica sobre este expediente y yo le dije mira Valerio yo te voy a decir una cosa yo nunca había visto una acusación por sobornos sin el sobornante y me dice yo tampoco que fue lo que pasó con Rondón que nunca pudieron probar el soborno exactamente eso fue lo que sucedió aquí pero todo el proceso judicial nada tiene que ver con que entregaran la estructura o la mitad de la estructura o que hicieran una estructura nueva para que esa gente esos reclusos porque todo esto empezó por la necesidad detrás de esos reclusos y al final estamos ¿cuántos? 2019 a 2004 cinco años después no se ha sacado un solo recluso de la antigua Victoria se están muriendo carbonizados y eso fue lo que empezó todo esto es lamentable todo esto empezó para trasladar esa sobrepoblación esos infelices que están ahí arriesgando su vida todos los días abotados perdidos enterrados vivos como dice Nuria le voy a coger la frase ese cementerio de hombres vivos que tiene décadas esperando que lo trasladen no que lo saquen que lo trasladen al final están siendo trasladados por papá Dios porque cuando mueren me imagino que morir carbonizado que es una de las cosas más más dolorosa del mundo de tocar un pedacito del cielo porque parece que es la única manera en la cual esa sobrepoblación va a salir de ahí yo un video que me envió Sergio Carlos de eso y eso y eso 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 ese era el peor de los suplicos la inquisición lo usaba eso es pelunante la inquisición lo usaba quemate vivo Dios libre aprovecho esta ocasión porque no había tenido una entrega sobre esto quería que fuera contigo porque nosotros habíamos tratado este caso para empezar condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida allí no deseo nunca que alguien tenga que vivir ese ese maldito infierno y no solo eso innecesariamente 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 por el capricho de un grupito de ladrones por el capricho de un grupito que por no agarrar y pagar consecuencias óyeme bien dejan esa cárcel así vota y no construyen una nueva o no ponen a funcionar la parte de esa cárcel que se puede poner vete más lejos porque un país como el salvador que no tiene las super condiciones económicas que tiene la república dominicana hoy día tiene ese problema resuelto porque el salvador puede señor presidente abinader porque el salvador pudo porque ahora está pudiendo argentina que está implementando eso también porque la república dominicana no puede porque no puede pero pregúntale lo siguiente pregúntale lo siguiente cuánta vez se cabe la nueva victoria en la ciudad judicial de santo domingo oeste cuánta vez se cabe entonces si hicieron esa descomunal construcción de más de 50 mil metros cuadrados de construcción no hubieran podido hacer un tercio para sacar esa gente de ahí que hace décadas que tenían que trasladarse claro que si lo hubieran hecho hasta en menos tiempo pero para ser el palacio faraónico para complacer las apetencias de Luis Henry Molina su nuevo socio y la apetencia de los RISEC que son la compañía constructora que bailan en toda tú vas a vender una acción al gobierno dominicano ahí están como en las refinerías de intermediarios tú vas a agarrar y vas a hacer un salvamento de una compañía y está la AFP de los RISEC están como Vox Boni no hubieran podido hacer un tercio de conducción para mudar esa gente es lamentable Remberto bueno Remberto quiero agradecerte tu tiempo reitero las condolencias a los familiares de esas víctimas y lo más doloroso es lo que tú dijiste en el inicio de esta conversación muchos de ellos ni siquiera a un tribunal volvieron después que se le aplicó una medida preventiva votados votados estamos allí esperando que este podrido y maldito sistema se reformule así que quiero terminar esta entrega y me perdona porque de verdad es que la verdad la indignación se apodera de mí si quieren lo comparten y si no compartan nada nos vemos en la próxima entrega y si no compartan nada y si no compartan nada